ya son las ideas nadie ha entrado entonces les baja un mensajito y empezamos un segundo bueno muchachos lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a yo no dejo a Sofía ahí con la cámara prendida ya solito me prendo la cámara yo también bueno muchachos hace ocho días hace quince días porque en ocho días no hubo clase lo que estuvimos mirando fue como pues hicimos un ejercicio para mirar como cortar un audio sin que se escuche cortado no sé si me entiendan pues o sea como cortar un audio para que se escuche fluido como si fuera el audio original con un ejercicio que yo les puse y durante la semana pasada también les puse otro ejercicio para que realizaran no sé si lo hicieron pero si lo hicieron muy bien ya tienen todo lo necesario para lo que vamos a hacer el día de hoy hoy yo les voy a mandar vamos a hacer el ejercicio que quería hacer hace quince días que pensaba hacer dos ejercicios se acuerdan que les conté pero no nos dio tiempo porque nos demoramos mucho pues haciendo el primer ejercicio entonces hoy vamos a hacer el otro ejercicio que íbamos a hacer ese ejercicio es con base pues a lo que yo ya les he mostrado les voy a compartir pantalla para que miremos un repasito antes de decirle pues como el ejercicio espérenme un segundo que ahora el programa que siempre es un poquito lento la cosa es que si no lo abro antes espérate ¡Gracias! Entonces, perdón, estaba respondiendo con necesidad. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que yo a ustedes les voy a mandar por Skype un video documental que dura seis minutos. Lo que van a hacer ustedes es que van a grabar una narración de ustedes mismos, pues, no sé, diciendo cosas raras como, no sé, pudiendo contar su vida o cosas así, parecidas. Sofía, ahorita te voy a ayudar en un momentico cuando deje acá me haciendo el ejercicio. Y nada, entonces lo que vamos a hacer, ya les voy a mostrar, es que vamos a coger la grabación que les voy a mostrar, que les voy a mandar, esta grabación. Recuerden mantener configuración del proyecto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar el sonido a esta grabación. Y vamos a pegar una narración, algo que nosotros digamos, como por ejemplo, yo me llamo Emanuel, vivo en tal parte y ese tipo de cosas. Cualquier cosa sirve o narrando lo que están viendo, cualquier cosa sirve. Y además le van a poner música de fondo. Les voy a mostrar para darles un recorder después de cómo bajarle y quitarle el sonido a un video. Listo. Entonces, pues, nada, es súper sencillo. Solamente revisen que el sonido sí es. Perdón, espérame un poquito. Me vengo para acá. Entonces, verifiquemos que tiene sonido. Sí, tiene sonido. Sí, está escuchando el sonido. Estoy compartiendo. No, estoy compartiendo los sonidos. Espérame un segundito. Yo dejo de... Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, les voy a compartir con sonido. Ya. Listo. Entonces, primero verificamos que tenga el sonido como debe. Cómo se escucha, si tiene sonido. Luego vamos a poner cualquier canción o cualquier cosa. Por ejemplo, yo voy a usar el audio que les mandé para el ejercicio de ayer, que está desordenado. Y voy a poner una canción cualquiera. Por ejemplo. ¿Cuál ejercicio? Lo que vamos a hacer en el ejercicio. El ejercicio que hicimos la vez pasada, que era cortar un audio que yo les mandé desorganizado y organizar. Que como me estás contando que no pudiste descargar el programa, ya te voy a mandar un tutorial para que lo puedas descargar y puedas hacer los ejercicios que hicimos hace ocho días. Entonces, lo que vamos a hacer para este ejercicio es que yo voy a mandarles este video documental. Ustedes le van a poner una narración de su voz y le van a quitar el sonido a este video. Y le van a poner una canción de juego que ustedes quieran, que ustedes elijan. Y recuerden entonces cómo manipular el sonido de un clip de video. Que es que yo me vengo a esta barrita que está acá. Y se la bajo completamente para que no tenga sonido. Yo bajo esto, como puedes ver, no se escucha nada. El video está como si no tuviera sonido. Si yo se la pongo al tope, va a sonar muy duro. Y si yo se la pongo más o menos, va a sonar más o menos. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Para poder hacerlo. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner la grabación que decidas poner. La vamos a poner al tope. Y la música que vayamos a escoger. Para ponerla de fondo, la vamos a poner un poquito bajita. Y ya con eso tenemos un video con música de fondo. Número 2, tenemos de Yakuza a amo de casa. Se casan y al hombre le toca cambiar su vida de violencia de un Yakuza. Se los dejo por aquí y vamos con el siguiente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya les voy a mandar el... Ya les voy a mandar el video. Y te llamo por Skype, Sofi, para que miremos cómo descargar lo que... ¡Gracias! ¡Gracias! No me contestaste por Skype, entonces te voy a grabar. No me entra la llamada por el computador, sino por el Skype. Digo, no me entra la llamada por el computador, sino por el celular. Ah, pues entonces si quieres puedes contestar desde el celular. No hay ningún problema. O si quieres, yo grabo un video con mi pantalla y te lo mando. ¡Gracias! Ema, qué pena. Sino que salí y el tiempo se me fue volando y puse que te tarde. Entonces, perdóname ahí. Eh, yo sí decía... Espera un segundo... Yo sí decía que era eso cuando no había entrado. Perdón. Te voy a... Entonces, dale, dale, tranquilo. Entonces te voy a decir, pues, qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Eh, lo que vamos a hacer es que yo les acabo de mandar al Skype... Espérame un segundito, por favor. Ya. Les acabo de mandar al Skype un video que ustedes tienen que coger y le van a quitar el audio a este video. Y le van a poner una grabación de su voz. Una grabación cualquiera. Pues, narrando, no sé, diciendo... No, yo me llamo Simón y vivo en Kazajistán. Voy a poner un ejemplo. Y esa grabación la van a poner de dos minutos. Como mínimo dos minutos. Y le van a poner... Espérate, si quieres te comparto pantalla. Ya. Te comparto pantalla. Para darte un recorderis, pues, de lo que hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les mandé esto por Skype. Yo les mandé esto por Skype. Que es una grabación de unos paisajes muy bonitos, muy de todo. ¿Cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que le van a quitar el sonido a esta grabación. No sé nada de lo que tiene del sonido a esa grabación. También le van a poner un audio que ustedes hagan. O si quieren, también, lo pueden bajar de internet o algo así. Ya entendí. Yo creo que va más complicado. Listo. Entonces, le van a quitar ese sonido. Van a poner una grabación de ustedes. Y le van a poner música de fondo. Yo les mostré que tenían que vincular el audio de la grabación. Que su voz se escuche más alto. Y la música se escuche un poquito más bajito, pero que se siga escuchando. Y ya, eso es lo que vamos a hacer. Ah, ok. Uy, tenía el micrófono prendido. Y más que estoy en el de mi abuela, que siento el Cora y Cinco y el otro. Ya. Bueno, mejor dicho ni decir. Era eso. Entonces. Entonces los dejo con esa actividad. Yo me voy a ir a mostrarle a Sofi cómo instalar el Filmora. Porque no entiendo bien. Me tuve que colgar porque no escuchaban nada en Zoom. No escuchaban nada. Ah, bueno, bueno. Entonces ya me voy a ir con Sofi. Y si necesitan cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben por acá. Y ya. ¿Soy yo o es él? 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 Chicos, no se ve nada. No les ha llegado el video porque apenas se está mandando. Ya se va a terminar de enviar para que lo tengan. Es que es un video de seis minuticos, entonces se demora un momentico. Pero entonces, ah, bueno. Lo que les decía es que podían cortar el video para que quede un poquito. Ah, con razón. A mí me ha pasado, pero yo hice lo rato. La otra vez hice un video más cortico para un ciberlab. Simón, si te apagó el micrófono. Gracias. 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 Me pregunto, obligatoriamente tiene que ser mi voz, ¿o puedo utilizar otro audio así hablando? No, no tiene que ser tu voz, puedes usar otro audio. Aunque lo ideal sería, pues, tu voz, que la grabes con el celular o con el mismo computador y la montes. Pero, si quieres, lo puedes hacer con video. Ajá, pero lo decía Porque es que yo tenía un audio Para, pues El video Y pues, no era para saber Sino que, o sea, yo lo quería hacer con esa audio Pero te quise preguntar Ah, bueno, bueno No, pero tranquilos Puedes usar cualquier audio Lo que pasa es que lo ideal, pues, sí serían dos Pero El resto, todo Ok, gracias 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 Simona, ¿cuál es tu mensaje? No, porque la idea es poner una grabación de una narración cualquiera Y ponerle una canción de fondo, entonces no tendría el sentido poner una canción Y poner otra canción de fondo, entonces Gracias Gracias. 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 Hola. Hola. Es que te tengo una pregunta. Sofía tiene un problema con descargar el... No te entendí, no te entendí ese trago. Perdón. Sofía tiene un problema para descargar el programa. Bueno, resulta que tu mandaste este media file para descargarlo, ¿cierto? Pero cuando seleccionamos algo y le damos en descargar, en realidad no se descarga, sino que nos aparece esa. Que hay que tener premium para descargarlo. Entonces... Ah, entonces... Yo te lo voy a mandar un link directo a ver si ya te deja descargarlo. Listo. Pero te lo voy a... Me toca mandártelo separado. Dale, dale. Entonces... Me toca, entonces, mandarte de primeras el setup y ya después el crack para que ya después lo pongas. Listo. O si quieres el setup, no lo mandes. Yo le mando a Sofía el link para que se descargue el setup y manda solamente el crack. Eh... Mira. No, yo igual voy a mandar los dos links para descargarlo directamente. El del setup y el crack. Pero primero... Mándale el setup. Listo. Entonces... Mándalos al... Al grupo, por favor. Y yo ya de ahí le explico a Sofía. Y por cierto, ¿cómo vas con el ejercicio, con la actividad? Pues grabando en audio por teléfono. Bueno, entonces, no importa. Por cierto, si se presenta por ti cosas y sentidas, es que no tengo imaginación buena, eh. ¿Qué pasó? No, no se escucha nada. Es que tengo... Es que... Si escuchas cosas y sentidos, es porque imaginación, todavía nada... Ah, bueno, tú... Tranquilo. Oh, voy a poner... No, voy a poner... Una que ya pasó. Ajá, sino que es que... Yo le estoy dando el espacio, pero en vez de otra vez. Ajá, ya. Ya, ya. O sea, aunque sea verdad, el computador de mi abuela es mejor. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 Listo. Muchas gracias por estar a los tres, porque casi nadie entra. Qué tristeza. Pero bueno, les vaya muy bien, muchachos. Eso es lo que me adoro acá. Sí. Un discurso tan bueno y que personalmente. pero bueno entonces que les vaya muy bien y nada cuídense cuando terminen el ejercicio me lo mandan al Skype y entonces la otra clase ya les voy a enseñar otra cosita pero antes de enseñárselos pues les muestro como se haría bien el ejercicio y ya entonces que les vaya muy bien dime dime no 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 ya se va a demorar un poquito porque me está iniciando sesión y eso se demora entonces pero bueno ah dale tranquilo que les vaya muy bien muchachos nos vemos chao chau 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 Gracias.